El exsecretario de Finanzas de Coahuila en la administración del ahora diputado federal Rubén Moreira, Ismael Eugenio N., fue vinculado a proceso por el presunto desvío de recursos federales por 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Todo apunta a que forma parte de una operación Zafiro que se implementa en el gobierno de Peña Nieto para financiar con recursos públicos campañas políticas de 2016 y 2017. En este par de elecciones le fue muy mal al PRI. Ismael N., quien ha ocupado diversos cargos públicos desde tesorero, contralor y alcalde de Saltillo hasta titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila con Humberto Moreira y finalmente secretario de Finanzas con Rubén Moreira, solo representa un eslabón de una estructura para el desvío de fondos que podría implicar al exgobernador Rubén Moreira. Y cuando no hay castigo en los tribunales, lo puede haber en las urnas. En las urnas Coahuila tiene elecciones justamente en 2023, una elección altamente competida con Moreira. Ahí podría haber un voto de castigo fuerte contra el moderato. Cabe destacar que se trata del tercer secretario de Finanzas de Coahuila que es acusado por mal manejo de las finanzas públicas. Los dos anteriores, Jorge Torres López y Javier Villarreal, fueron detenidos, procesados y sentenciados por autoridades norteamericanas, sin que eso haya traído consecuencias en México. Derek Vaquera, Meganoticias.